Hacer converger en una sola lucha hace pocos días con centenarios de compañeros en la calle a los movimientos sociales nos dice algo nuevo también en esto. ¿Y qué? Dos palabras, compañero Nelson, desde este punto de vista me parece que habían falte en esta conferencia de prensa y un par de palabras de la compañera Claudia Alegri que muestra que ambas CTA que están reunidas acá, estas son las CTA, con los compañeros de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT auspicia un momento nuevo y distinto. Estamos trabajando intensamente para que el miércoles que viene componentes de la CGT estén representados también en esta reunión de carácter nacional y regional que vamos a hacer en este momento con los casos. Yo pediría a los de Nelson, de Claudia, también a su intervención. Bueno, nosotros lo que entendemos desde la Corriente Federal de los Trabajadores...